Hola, ¿qué tal mi querida banda? Sean bienvenidos. Hoy es miércoles y como es una buena, una sana costumbre para empezar a arrancar un miércoles a las cero horas el camino del rol. Ya estamos aquí en el chat en vivo. Usted aquí nos puede empezar a platicar, a platicar sus cosas y necesitamos esta retroalimentación ya que trabajamos para usted. Antes ya sabe lo con lo que siempre le salimos. Suscríbase al canal si no lo ha hecho y active las notificaciones para que usted sepa cuando estamos sacando material, material nuevo. Está la barra de programas, están los videos oficiales y en las redes sociales del canal de Discos y Cintas Denver. Ahí estamos con los lanzamientos en plataformas digitales. Hoy, hoy tenemos un programa que yo quería hacer desde hace mucho, mucho, mucho con un personajazo, una historia viva de nuestro rock nacional. Hoy en el camino del rol, Alberto, el traspimentel. Saludos. Genial. Aquí. Fíjate que un honor también estar aquí contigo en tu programa. Fíjate que en la primera temporada vienen los artistas de nuestro rock nacional, los creadores de tanto y se le dice maestro y me lo criticaron mucho. Hoy sí, aunque me lo critiquen, tú sí. O sea, a ti sí, Alberto. Maestro Trash Pimentel. Muchísimas gracias. Aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? Pues, feliz. Acabamos de llegar de Los Ángeles. Pasan los años y seguimos tocando. Seguimos en el rock. No me deja de quitarme el sueño, de ponerme nervioso, de estresarme, de que ya vamos a tocar y me pongo a caminar como loco. Casi hago una zanja. Y de ponerme nervioso y todos los sentimientos encontrados para tener un evento, para tocar con la raza, con la gente. Sí. Y aquí ahorita contigo. El día que es el día que... Mañana ya tenemos un evento con la triple A en Salamanca. Oh, genial. Y con la triple A con la caravana de lucha. Sí, ahí dice la publicidad. Está este TextEx, Leepro, sí. Y este, la triple A. Qué bueno, ¿no? De repente que disciplinas diferentes empiecen a mezclar. Siempre dará ese descubrir públicos nuevos. Imagínate. Y este programa lo estamos haciendo a propósito porque queremos darle el respeto y el merecimiento que tienes a una carrera que estás cumpliendo 36 años. 36 años. Es que no lo puedo creer. Lo peor de todo, son 36 años y no me acuerdo lo que hablé hace cinco minutos. O sea, aquí estamos así con un... aquí muy prendido. Que diga 36. Y aquí estamos con un montón de proyectos. Acabo de hablar con Edson y tenemos aquí una listota de proyectos que tenemos en fila que tenemos que cumplir y hacer. Y lo vamos a hacer. Sí, y a propósito de esos 36 años que estás cumpliendo, maestro, a mí me llama poderosamente la atención, ahorita que nos estábamos poniendo de acuerdo, con el proyecto Alberto Trash Pimentel. Casi todos empezamos con un proyecto, pues casi así, ¿no? Y después ya vamos escalando. Y no sé si sea de una forma anacrónica, pero tú naciste grande. O sea, cuando empezaron, empezaron con el pie derecho y después de tanto tiempo... En un año ya teníamos disquera. En un sábado nos dio los números Giorgi Lazarov. Aunque me siguen odiando. Dice, casi venden mil copias en un sábado del Chopo, cuando el disco se vendía en acetato, muerto en la cruz. El vinil. En un sábado, en el discote. Casi vendieron mil copias en un sábado con Transmetal. Sí, de acuerdo. Nuestro primer disco. Incluso... En aquellas épocas. Ahí la disquera estaba preocupada por cómo volver a sacar otro tiraje. O sea, ¿qué tan rápido lo tengo que sacar? Cuando el disco era de avanzada metálica. Sí. En avanzada metálica. Dice, casi... En un sábado en el Chopo vendieron casi mil acetatos. La arrepentida y por ahí... Sí. Y entonces mi primer evento, en 1987, en febrero, me pidieron otra, otra, otra. Y no sabía qué era otra. Me pidieron un autógrafo. Dije, no, ¿qué pongo? ¿De qué pongo? ¿No? ¿De qué pongo? Pongo al ver, pongo al ver, ¿no? Mi primer evento fue mi primer... Otra fue mi primer... Me pidieron mi autógrafo. Primero, ese es mi primer evento en la vida. Fue mi primer grupo. Y en menos de un año teníamos la propuesta para hacer nuestro primer disco. La suerte. Soy una persona muy afortunada. Sí, yo creo que la música selecciona... O sea... Y ahorita, después de mucho tiempo de tener razón, saco un disco, mi proyecto, digo, mi proyecto se lo fusilé a Rod. Mi disco Solito de Egoísta. Solito de Solista, digo, Solito de Egoísta. Te voy a decir, es que mira, con el tiempo empecé a participar en el escenario con grandes, grandes compañeros. Y dije, bueno, hagámoslo en... Dejemos la muestra, la prueba de viviente en una grabación. Claro. Entonces, cuando Alex cumple 40 años, me invita al Palacio de los Deportes y hago los coros con la canción de Sara. Después pasa el tiempo y me habla Toño, Toño Lira. Y en otro de sus aniversarios, él me escoge la canción del Chamán, que fue... Es un exitazo. La canción quedó genial. Si la hubiéramos escogido a alguien, un productor, y la hubiéramos ensayado, no hubiera quedado así como quedó. La canción fue un exitazo y quedó... La canción quedó genial. Me encanta a mí, a muchísima gente. Y la canción me la escogió Toño. Y me dice, esta canción, Trash, te va a encantar y te queda... Te queda a ti, te queda la canción. Y sí. Pasa eso y a las dos semanas o tres semanas, dos o tres semanas, estoy en un evento con mis amigos. Todos mis amigos. Con mis carnalazos de interpuesto, cantándola. Y ellos también me dicen, échate la de entre más te conozco... Entre más te conozco, más que era mi perro, ¿no? Pero así a la Trash, a las dos semanas de los de Toño. Y así empiezo un montón y después dije, pues ya tengo los de Toño. Y en este tiempo, en paz descansa Charlie Montana, también hace como más de diez años. Estaba haciendo una historia de cuando estuve en Mara, en Vago. Y me dice, oye, Trash, quiero que toques una canción, pero yo veo que estás tocando con trans metal. ¿La quieres grabar con Leprosy, con trans, tú solito? O sea, tú dime. En aquella época, puse un año en stand-by a Leprosy. Y estuve un año de gira, un año de gira con trans metal, de verdad, sin parar, tocando en todos los rincones, en todas partes de Estados Unidos, aquí, olvídate. Bueno, hasta con mi pie roto y en muletas. Así me subían cargando y yo no paraba. Me dice Arturo Wizard, qué pincha mora el rock. Sentado, Lorenzo, me prendí el Marshall, me ponía el micrófono y tocando y gritando y con el pie roto, enyesado. ¿Qué es decir? Roto, fracturado. Porque tenías una fractura. Fracturado, roto, completamente, esto se me rompió en Los Ángeles. Era una fractura y obviamente que eso, lo primero que te mandan es... Amado de mi madre. No sentía el dolor y me subía la banda y Arturo se quedó así impresionado. Arturo Wizard, que en paz descanse. Se quedó impresionado. Dices que no manches, no viste la banda subiendo. Bueno, olvídate. Bueno, Charly me invita a cantar una de sus canciones y justo estaba yo con trans en esa época. Nunca puse mi stand-by a lepros y le dije, pues estoy tocando con trans, vamos a tocarla con trans porque estoy con ellos ahorita. Y sacamos la canción, es una canción de Charly. Entonces se empezó a juntar todo, lo de Toño, lo de Interpuesto, lo de Charly. Y empieza lo del COVID y ya no hay eventos donde nosotros estuvimos más de un año sin poder tocar. Sin nada, sin trabajo, sin parar. Sin tocar, porque no se podía. Entonces empiezan los de los live screen y cuando nosotros teníamos ya una fecha en puerta, fallece Arturo. Desafortunadamente fallece Arturo y me dice Marlene, la esposa de mi guitarrista de Alex, oye, ¿por qué no cantan una rola de Luzbel con Arturo? Pues como homenaje a Arturo. Como un homenaje. Y le dije, oye, tienes razón, pásame unas canciones, envíame las más, que ya las conozco, ¿no? Pero para tenerlas en mi guard y agarrar una por una y estarlas escuchando. Para ver dónde encaja mi voz, porque es muy diferente a la de todos, en una de las canciones con Arturo. Y las empiezo a escuchar y el loco, dije, el loco, muchachos, apréndanse el loco. Un exitazo, la gente nos pide el loco. De hecho, la acabo de tocar ahorita en San José, California, tocamos la de, que fue el último evento que tuvimos este domingo, que acaba de pasar. Cantamos la de loco, la gente, le desencantó la canción. Entonces la canción ya me la piden mucho. Y tiene, no sé cuántas, se subió el video y fue también un éxito, miles y miles y miles de visitas. De reproducciones, sí. Entonces todo se fue juntando y empecé a juntar con las participaciones, con las gentes que he tenido, personajazos. Y fue cuando hice este discazo, que es como tributo a puro, puro maestro del rock mexicano. Sí, porque el hablar de trans metal, obviamente, pues todos los discos, pues ahí está plasmada tu voz, o sea, la rúbrica. No se puede hablar de trans metal sin hablar de la voz del trash. Y aún a tantos años, por ahí nosotros tuvimos la fortuna de hablar con los hermanos Partida el año pasado. Y les de los comentarios, y sí, o sea, todos dejan su comentario, les gusta o no les gusta, pero todos hablan de eso, ¿no? O sea, y haciendo, obviamente, el público, pues dando su opinión y siempre está ahí presente. Y está con Leprosy, pero obviamente el personaje, Alberto Trash, o sea, es una parada obligatoria en la historia del rock. Sí, a mí no me molesta, ni nunca voy a hablar mal de los Partida, que son mis hermanos. Nos llevábamos súper bien y hicimos historia, claro. Hicimos historia y me encanta hablar de trans metal también, porque hicimos historia pura. Sí, o sea, es hablar de la verdad. Y ver a Alberto en estos estilos totalmente diferentes. No, pues imagínate, ahora cambiando otra vez, cambiando del tema, retomando mi disco Solito de Egoísta. Imagínate, grabé una canción de los Caifanes detrás de ti. ¡Wow! De los Caifanes. Imagínate, hace cuando justo estaba yo con los trans, mis hijos estaban chiquitos y yo ponía un cassette en la grabadora, el disco del silencio, y ponía la detrás de ti. Bueno, todo. Y cuando llegaba la canción de detrás de ti, vienen los coros. No, no. Y cada que pasaba esa parte, mis hijos, de bueno, güerito, César, César. Ya venía esa parte donde grita, no, del Sazul. Y mis hijos hacían el mismo grito, no, y no, y me encantaba, me volvía loco. Sí, no, de verlos actuar así. Yo cuando oía el riff de tin, 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 te dije, esta canción es para, esta canción la tengo que hacer metal, esta canción está hecha para hacerse metal, justo el mismo tema del riff, donde vienen los coros, donde grita, no, es la misma canción. Y así lo llevé después de 30 años, lo oíste. Entonces la canción empieza, en vez de sonar como la original, tin, tin, suena chon, 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 chon. Con mi voz, sí. Con mi voz, sí, claro. Sí, porque lo grabamos en tono de sí, todavía más abajo de como fino con leprosí. Wow. En tono de sí, o sea, súper pesado, o sea, la canción quedó genial. De hecho, abre el disco detrás de ti los keyfanes. Esto lo vamos a repetir muchas veces Lo que le voy a decir ahora Este disco donde lo podemos encontrar En el Chopo Lo vendo de mano Cada disco que vendo firmado Ahí está en el Chopo todos los sábados Con el trine voy a estar este sábado El disco le encantó A la gente La canción de Cayendo de Charlie Les encantó para mi sorpresa Les gustó muchísimo A la raza Y como ya había hecho De Arturo grabamos La de Pasaporte al Infierno Porque la de Loco La grabé con Leprosí Y no podía repetir esa canción Ya la hicimos ya con Leprosí Ya le dejamos su sello Entonces cambié el tema Y de Alejandro Nos quedó la de Sara genial Y el día que yo presenté El disco en el Chopo Vendí 80 discos De mano en mano Cada uno vendido Y firmado por mi mano Pues ahí está 80 discos Vamos a continuar platicando El mismo sábado Pero obviamente Usted tiene que saber Que si está cabrón Vendero en el Chopo Vendero 80 copias Vendero 80 copias En un día Sin presentación Solito ahí Sí, sí, sí La verdad sí es un logro Entonces para que vea O sea ¿Se acuerda que hace rato Nos platicaba De que en un solo día Se habían vendido Casi mil copias Ah, sí Esa es también la diferencia Porque ahora Parece que ya vemos Más gente en el mundo Pero a nosotros Ya no nos está yendo Tan bien Algo está pasando Con el rock No, no, no Que esa es la diferencia Y usted lo acaba De escuchar así Mire, de la forma Más natural Posible Este disco ¿Ya lo subiste A plataformas digitales? Sí, está en Spotify Y en YouTube También Alberto Trespo Inventó el Sangre de Cristo Full álbum Y ahí sale completito gratis En las plataformas Ya está Entonces Lo puedes poner en YouTube Ya está Ahorita que termine De hecho cuando me pongo A hacer mis ejercicios Pongo el Sangre de Cristo Full álbum Y ya para agarrar Para agarrar pasión Les voy a subir un video Les voy a subir un video En el Facebook De Hombre Enmascarado Se lo prometo A Alexa Sangre de Cristo Sangre de Cristo A ver ¿Qué nos va a hacer? Ya está En plataformas digitales Pero yo sí le quisiera Pedir un favor Sí, en YouTube Alberto Trespo Inventó el Sangre de Cristo Full álbum Y sale completito El disco Completito Yo le quisiera pedir un favor Si tiene chance Vaya Salchopo Lances Salchopo Y adquiéralo de mano Del maestro Alberto Eso nos va a ayudar muchísimo Para seguir trabajando La verdad Es necesario Que vuelva Esa Esa interacción Entre las cosas Las cosas físicas Mucha gente Y me lo dicen Mira Pimentel No tengo en qué escuchar No tengo en dónde escuchar Un DVD Pero te lo voy a comprar Claro Es porque Es un buen recuerdo Es una joya Es un tesoro Es un tesoro Es un tesoro Es un tesoro Tener tu CD firmado Que te lo vende el artista Que te lo firme en ese momento Y dice No tengo en qué escucharlo Pero te lo voy a comprar Me compran el CD Y se los firmo Entonces Vamos a estar todos los sábados Ahí en el Chopo De tomos obviamente Por las anuncias En tus redes sociales ¿Verdad? Sí Cuando Por ejemplo Ahora que me fui a Estados Unidos Ya no anuncié Que iba a estar Porque estaba Estuve en California El fin de semana Pero esta vez A pesar de que mañana Tocamos en Salamanca Te digo Este alternado Con la caravana De AAA De AAA El sábado tocamos En Chikung Quack Pero Estamos Desde las 10 y media En el Chopo Hasta las 4 Y después nos vamos a tocar ¿Cuántos temas Tiene el disco? Son 12 temas 12 temas 12 temas Sí En estos Los 12 temas Son Son De estas participaciones Que has tenido La gravedera del Chaman Que grabé con Toño En su aniversario Pero ya Ya con Este El sonido Más Un poco más Más heavy Ya afinado en sí Así Con las guitarras Súper Súper espesas Y este Y Pues con el toque Más Completamente Más súper metalero Totalmente Obviamente El disco Tiene Digamos Ya pasó Por tu Por la parte creativa Y de los arreglos O sea tú ya le diste Le gustó mucho a la gente Muchísimo Yo estoy seguro Sí de hecho Me ha sorprendido Lo que le ha gustado mucho Lo que la gente Ahora te dice Sí Me lo están pidiendo Bastante Y va bien Los músicos que participan Para este Este Fue Isaí Me ayudó mucho Isaí Porque este Como sabes Tengo una gran amistad Con Lagarto Somos casi vecinos Me vivimos Cerquisísima Y este Me dice Oye amigo Isaías hace unos arreglos Impresionantes Este Produce genial Lo hice con él Y me hizo una producción Pero Espectacular ¿Quedaste satisfecho Con el trabajo? No, no olvídate Tiene un sonido Pero Este Brutal Y De primer mundo Sí tiene una particularidad Que Que yo creo que En No sé Me voy a atrever a decir algo Y fíjate que delante de quien lo voy a decir Sí Cuando Cuando se hacían estos discos tan emblemáticos Del metal mexicano En el génesis del metal Este Tal vez Es Es el Es uno de los pocos Peros que les pudiéramos poner Ese tipo de producciones Producciones que nosotros ya llegábamos a escuchar Que nos llegaban del extranjero Y si decías Es que esta producción Puta Se oye Se oye brutal O sea Es increíble Y de repente No, así suena mi disco El Sí Que estamos haciendo Es que es justo Justo eso Isaías lo que está trabajando Y hemos escuchado Los lagartos Metung Entonces Esto sí ya traen Ese Ese que dice Es increíble mi disco De verdad Increíble Y ahí tiene Tiene esa frescura Sí De que O sea Sabes que es su trabajo Pero no los mezclas Es espectacular Es una maravilla Trabajar con Entonces Imagínate la mezcla De cantar Una canción de Charlie De 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 Del Del Tri Este De los Caifanes Con Con esa rudeza Y con Y No Es todo genial De verdad Es espectacular Por eso queríamos Y le gustando a la gente Y Dije bueno A ver Cómo va con la gente Sí Muy bien Jaló bastante bien Sí 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 El arte Hablemos del arte La portada Ah bueno Salgo en la portada Así con mi copa De sangre de Cristo Es una maravilla Aquí se las vamos a poner Le vamos a encargar a la producción Que en este Que en este momento No la ponga aquí Para que usted Usted sepa De qué estamos hablando Y de hecho Y de hecho el disco Se llama Sangre de Cristo Y la ve La ve el diseñador Y dice Definitivamente el disco Se debe de llamar Sangre de Cristo Sí Porque también Sabes qué pasa Me llama mucho a mí La atención El título Porque el título Digamos No tiene tanto que ver Con el contenido No Y es que yo siempre digo Sangre de Cristo O sea Esa es como la rúbrica Sí Yo estoy tocando Y agarro mi suerito O si tengo una cerveza O una soda Y estoy tocando en vivo Y en todos mis videos Digo Donde vemos La sangre de Cristo Y entonces estoy tocando Y agarro mi trago Hasta mi suero Porque lo hago Salgo con mi suero Y más ahora Que estoy abstemio Sangre de Cristo Y la gente Entonces estoy Pues estoy sentado Y estoy así Con mi copa Tipo grial Así padrísima Y pues así se llama Sangre de Cristo Ahora entonces Sí nos hace Nos hace total sentido Porque es la rúbrica O sea Es el proyecto Es Alberto Trash Pimentel Y el disco se llama Lo que siempre has dicho Y luego estoy tocando Y la gente Sangre de Cristo Porque siempre digo Sangre de Cristo Eso lo pide la gente La voz ¿Cómo va la voz? ¿Cómo este? Ya ahorita mejor Porque hay veces que Ay me cuesta un trabajo Este Sacar la voz En mi juicio Y la gente fumando Porque La gente sigue fumando Y no hay esa cultura Solo en la ciudad de México Es la única ciudad Donde se respeta eso El no fumar El no fumar Y este O que no te dejan fumar Y lo tienes que hacer Pero en otros lugares No Y me afecta muchísimo Nunca Mi vida he fumado Y me afecta muchísimo Y ahorita Este Que Estuve el evento En Los Ángeles En San José Me sentí muy Muy bien Y así Sin una gota de alcohol Y la voz Me salió Al cien Sí Siempre ayuda O sea La verdad Te lo digo Sí ayuda mucho Esa preparación O sea Es estar Sí Más 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 completo Más entero Más entero Físicamente Sí Porque Cuando Este Iba Ya Bastante Decadente Y como Tengo que Este Cantar Apretar El El aire Tengo que Este Administrarlo Saberlo Administrar Tienes que Este Manejar También La caja Apretar Y luego Este Usar La garganta Los tres Yo Canto Con el estómago La caja Y la garganta Este Luego Me costaba Trabajo Porque Quería Este Tenía que Apretar Cuando tenía Que sacar El grito Y El estómago Iba bien Amolado Del estómago Y Me costaba Trabajo Ya cuesta Mucho Trabajo Porque Tengo que Manejar El cuerpo Físico O sea No es como Cuando le subo Mi guitarra Que le subo El volumen Sino Son mis órganos ¿Me entiendes? Los que Los que Están Haciendo La labor La voz La voz La voz tuya Es una voz Característica Y siempre quise hacer Esta pregunta Y luego me dicen Que parece como Si fueran dos Pero es que Como estoy usando El estómago La caja Y la garganta Si De hecho Si En vivo Se siente Y no lo entiendes Porque si Dices Bueno En el disco Lo entiendo Pero o sea En vivo ¿Cómo aprendes Esta técnica ¿Cómo te llama Con el tiempo Fíjate Que nunca he tomado Clases de nada Ni de guitarra También aprendí Solito Y este Pues mira Yo pienso Que desde tanto Tocar Se va perfeccionando Uno Si Se necesita tanto Tocar Y tocar Y tocar Y tocar Bueno Llegaba a estar Cuando empezaba Con los trans Llegaba a ponerme Hasta verde Me ponía De esfuerzo De tantos eventos Y eventos Y eventos Y el esfuerzo Que es este Humano El de la voz Es completamente Humano Es visceral Totalmente Y a base De estar Practicando Y de estar Tocando Y de estar Grabando Fui Perfeccionando La voz Como me sale A mi Y ahora incluso Después de 36 años Ya la sientes Más natural O sea Ya lo tienes Muchísimo Muy controlado Sí Muy controlado Sí Sí A veces Bien Sí Ahorita puedo Grabar un disco Completamente Mi disco De De Mi disco De Solito De egoísta Lo grabé Completamente En mi juicio Ah no Si me eché Unos Un poquito A mi suelo Le eché unos Traguitos De tequila Cuando ya estaba Decía Ya me cansé Ya siento Así La quilla La garraspera Sí Pero otros temas Sí Los grabé Completamente Sin una sola Bota de alcohol Que yo creo Porque el alcohol Sí te ayuda bastante Como gritante Sí A cualquier cantante Ayuda Te abre la garganta A cualquiera Cualquier género Lo que cantes Lo que cantes O sea Que no me vengan A mí con mamadas Tienes que echarte Un traguito Lo que cantes Sí Hay mucha gente Que sí Su agüita Les cae de maravilla A mí me cierra la garganta El agua te cierra la garganta Sí Pero pregúntale A grandes cantantes Tienen que a veces Se hace su traguito Y sí te ayuda ¿Cómo no? Para poder Para poder hacerlo Ahí te va una Anécdota Cuando grabé El infierno De Dante Llevaba en aquella Porque así podías Meter tu botella A la mayoría No lo puedes hacer Tienes que comprar En el duty free Y ya Llevaba mi hornitos De al litro Lo metí en mi maleta Sin problema Llegué a Tampa Y saqué mi botella La dejé en el estudio De tequila De al litro Este Hornitos Esa usa el verde De hace mil años ¿No? Este Todavía yo creo que tenía Hasta mejor calidad Que ahorita me imagino Porque no se hacía Tanto tequila Como ahora Y no se grabó la voz Entonces No sé por qué Pero termina Mi botella de tequila En el estudio Ajá Y sí Cuando nos da la mala La noticia a Scott Que uno de sus compañeros No sé quién Se tomó mi botella De tequila De hornitos Y este Bueno ya Llega Scott Me trajo otra botella Y este Yo en esa época Tomaba mucha cerveza Ya no tomo cerveza No tomo cerveza Y este Y ya yo A grabar la voz Y empiezo a tomar Chela Atrás Chela Y creo que me llevo Una botella De tequila Ya no me acuerdo Lo que me acuerdo Es que alguien Se acabó Mi botella De hornitos De al litro Total Que cuando llego A grabar La voz Ya era de noche Y estaba yo Pero en tal estado De ebriedad Que me decía Scott Le decía Scott En inglés Y ese grito No pues es que Como estabas Me dice Javier Estabas cantando Tan cabrón Te decíamos Grita aquí Grita aquí Y tú gritabas Y hasta nos Se nos enchilaba La piel Se nos enchilaba La piel De cómo estabas Cantando Y Scott Pero le decía No mames Nada más pelaba Los ojos Y le hicieron Yo volé No que no salía Y así grabé El infierno de Dante Contras metal ¿Cuántos discos? En una noche Nada Contras metal ¿Cuántos discos? Los primeros diez Los primeros diez Geniales discos Sí más o menos Los primeros diez Sí pues sí El único disco Que no grabé Fue Zona Muerta Que fue cuando Tuve un problemilla Con los partida Y después Fue cuando saqué Reino Wicked Ride Reino maldito ¿Qué? El Wicked Ride Lo grabé En inglés Después Me dijo Octavio Que lo grabara En español Y lo sacamos Aquí en español Ya como Reino maldito Pero el Wicked Ride Me hablaron de Me mandaron Me abrió un carnal Me mandó un mensaje Que lo localizó Una persona En China En el país de China Que estaba interesado En sacar el disco Y lo sacaron En el país de China El Wicked Ride Y lo tengo Lo tengo Con las letras En inglés Y en chino Mandarín Y también me hablaron De Colombia Oye queremos sacar El Wicked Ride Aquí en Colombia El Wicked Ride En inglés No Reino maldito Y también salió En Colombia El Wicked Ride En Colombia Y en China Como productos nacionales Y con toda la atención Y fue cuando yo De los discos de trance Fue cuando no grabé El espacio Que no grabas Que fue cuando grabé El Wicked Ride Pero de ahí grabé Pues todos Este Muerto de una Cruz De Ser un Funeral Se puso en el mar Este Crónicas de Dolor El Infierno de Dante México Bárbaro El Llamado de la Hembra Y los grandes Grandes discos Del trance Con Lepros ¿Cuántos discos? También ya Más de 10 discos Emocionadísimo El Colote Genial Y todos los discos De La Maldición Tambores de Fuego Llueve Sangre El disco Trash En fin Son esos Y ahora con el proyecto Solista Es el primero que haces Que por cierto Ahorita estoy hablando Con Edson Porque este Ya me tardé Porque ya me super colgué En sacar el disco Inédito El disco inédito Es de Denver El nuevo disco Sí Aquí Es de la disquera El nuevo disco De Lepros Sale bajo Inédito Inédito Totalmente Nuevecito Así Totalmente Inédito Completamente 100% inédito De este disco inédito Supongo que ya Ya estás listo Para meterte a grabar Ya tengo la mayoría De las canciones Sí Sí, sí, sí ¿Alguna canción Que venga desde hace Mucho tiempo? Sí He estado Este Tengo una canción Por ahí De Ayotzinapa Que les va a encantar Es Tiene todo Es un Madrazo O sea Tiene Intensidad Es una canción Muy impactante La letra Me encanta Los coros Están geniales Y Pues Yo pienso Que les va a gustar Mucho a la gente Y como tal El título del tema Va a ser Ayotzinapa La canción Sí Todavía no tengo El título Sí Pero ya más o menos Sé de qué se trata Y Lo voy a lanzar A las redes sociales Antes de grabar el disco Ese fue el primer lanzamiento Un sencillo Completitita Audio Y con el video En lo que grabamos El disco En lo que sale el disco Pues también me llama mucho la atención Porque tienes Con 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 Un disco De hecho el disco completo Se llama Llora Chiapas Eso realmente me llama mucho la atención Porque por lo regular Son como que Nombres de discos O nombres de temas Que se manejan Dentro de nuestro rock nacional Este Pues van hacia el ska Van hacia De repente hacia el punk Van hacia el rock Pero en metal Este ¿Por qué? O sea Y la pregunta es Es para que Para que tú nos O sea De tu voz entendamos Que se me hace La verdad Se me hace muy chingón Como que voltear a ver Estos Estos problemas Este sociales Bueno Eso que te iba a comentar Mira No necesitamos tocar ska O no nada más La raza de ska Que Le hablo a todos los grupos Les hablo muy bien Me hablan todos Me llevo muy bien Con toda la banda de ska Son excelentes compañeros He tocado con Con muchos grupos Hemos alternado muchísimo Este Canté con la secta Cor Gravé dos canciones En uno de sus discos Ah es que luego Se me olvida Con tantas Se me olvida Se me va la onda Con tantas participaciones Pero Con la secta Gravé dos canciones En uno de sus discos Este Bueno No estamos Tocar ska Para Escribir Lo que le pasa A nuestra gente Lo que pasa En nuestro país A mi me encanta Yo no No puedo hacerme La vista gorda No puedo hacerme El ciego El sordo Y Regularmente pasa Hablo En mis discos Hablo con Leprosi Lo que le pasa A mi gente A mi pueblo Por ejemplo Hasta a mi persona También Canciones como De la maldición Digo Tengo Mucha tela de donde cortar Tengo tres divorcios Entonces Tengo que hablar De lo que me pasa A mi Y de lo que le pasa A mi gente A mi pueblo A mi país Es que si Eso me llama mucho La atención Y la verdad Tiene mucho Tiene mucho mérito Mucho mérito Que si Pues obviamente Pues nos pasa Somos ciudadanos Nosotros vivimos Aquí en el país Y si nos va bien Nos da bien a todos Y nos está yendo De repente Bastante mal Si mira Por ejemplo Tengo un disco Que se llama Lleve sangre Y tengo una canción Que se llama Juárez tiene el poder Porque no todo En Juárez Este Está mal Por el lado Del narco Pero la gente El pueblo El pueblo Es el pueblo Es nuestra gente Y ellos tienen el poder La gente Desde que La gente que vende Tortillas La gente que vende Este Frituras Las pepitas En la calle La gente que Tiene sus negocios La gente que trabaja La gente que hace música Los artistas Los poetas Este Los músicos Es la gente Es nuestra gente Es el pueblo Juárez no nada más es Las muertas Es No Y el narcotráfico Y tanta mierda Que vemos Esa basura Y por eso le digo Juárez tiene el poder La gente La gente tenemos El poder Está también Con la gente Con la que La que hacemos Cada ciudad A la que hacemos Crecer Cada ciudad A la que hacemos Que esa ciudad Este Sea un orgullo De nuestra identidad De nuestra raza De nuestra cultura De nuestra sociedad De nuestras raíces Si en algo se caracteriza La raza de nuestro país Es que es chambiador Es raza buena Es la raza en la que Se puede confiar Esa canción Le puse Juárez Tiene el poder Por la gente Porque no todo Es lo malo Sino también la gente Hay cosas buenas en Juárez Que es nuestra gente Y ese pedo De conciencia social La verdad Siempre me llama mucho La atención Que lo hagas Y que pongas Y como dices Además con la brutalidad Con la que se hace Es un golpe certero Y es un golpe de frente Lo estás diciendo Con todas sus palabras Sí, sí No hay que olvidar Digo Mucha gente hace Hace mucho ruido Y es muy 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 malintencionada Por ejemplo Ahorita salió Una lista De las 10 ciudades Más Violentas En el mundo Y no son Son de nuestro país Desafortunadamente Pero no se trata De ser Amarillistas Y agarrarnos De ahí Para darnos Más en la madre No No todo es No México no es eso México somos nosotros Nuestra raza Nuestra gente Nuestra cultura Nuestras raíces Eso es lo que Eso es lo que Hay que resaltar En nuestro país No lo malo Un país muy rico En tradiciones En comida En paisajes Y de repente Que se nos estigmatice Por un Un pequeño grupo De Pues de imbéciles ¿No? Pero hay tanta gente Que vale la pena Tanto arte Hay tanto arte En nuestro país Y de ahí Se agarra Mucha gente Para empezar A atacar Y empezar A sacar Lo malo Desafortunadamente Pero bueno Aquí andamos Y sí Me gusta mucho Hablar de lo que pasa Con nuestra gente Esa es la parte chida De poner el dedo En la llaga Yo ya lo vi Residentes olvidados Nuestra gente Por ejemplo Mira La gente La gente Originaria Los indios De allá De la parte Del norte De Estados Unidos Porque Nosotros también Somos americanos Estamos La parte La mitad De nuestro país Está en Norteamérica Y la otra parte En Centroamérica Están en reservas Y el gobierno Los tiene Súper bien Tiene su Su lana Están Están muy bien Los tiene Ahí en sus Regresos Están bien la gente Aquí Nuestra raza Completamente olvidada Unillada Este Marginada Al mil ¿No? Marginada Viendo limosna En las calles Muy mal O sea Completamente Completamente Marginada Completamente Olvidada Así como En blanco y negro Sí De repente Nosotros estamos A colores Y ellos Como Si estuvieran En blanco y negro Olvidados Completamente Al final de cuentas Olvidados Y es que Ellos son Los originarios De este país Ellos son los dueños Sí Así 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 está La gente En Estados Unidos Que así Debe estar Nuestra gente Aquí Sí Porque Nos quejamos Incluso hay insultos Insultos a ese tipo De gente Totalmente Porque es un racismo Y nosotros no comprendemos Que los pendejos Somos nosotros O el que hace de eso Porque los mestizos Somos nosotros Ellos son originales Totalmente Así de fácil Tú vienes De una De una generación Donde los discos Salían en vinil Grandote Grandote Así Sí Mis primeros Sí Porque también En el Wicked Ride Salió en el LP Salió en acetato Nació en el LP El grandote ahí Sí Sí Cómo no Mis primeros cuatro discos Que fue Muerto en la Cruz De Cero Funeral Sepelio en el Mar Y Wicked Ride En el LP Las presentaciones Eran en LP Y había una presentación Que era más Como para llevar Como más Que era el cassette ¿Te acuerdas? El cassette ¿Te acuerdas? De los cassettes Y aquí tenemos Azul ¿Qué es el cassette? ¿Qué es el cassette? ¿Este cuál es? ¿Qué es el cassette? Este es del concierto Que tuvimos Este un súper concierto Que tuvimos En la arena Adolfo López Mateos Donde Donde grabamos Nuestro primer concierto En vivo En audio Ajá Y en CD Y en CD Completa y totalmente En vivo Esto fue En la arena Adolfo López Mateos Este volumen uno Y este volumen dos En la Completamente en vivo En la Arena Adolfo López Mateos La catedral del metal Del metal Donde Pues Donde yo alterné Con Sepultura Con Crater Con Dead Con un montón de bands Con Derri Bueno pues Este Casi llenamos la arena Leprosí solito Así Leprosí Leprosí solito Para este material Casi llenamos la arena Que la intención Era esa Hacer un concierto En vivo De Leprosí Y sin teloneros Y nadie Era Tercera llamada Se sube Leprosí Hacer todo ese Viajesote musical Sí, sí, sí Este Y Estaba platicando Con Nelson Y Tenía este casetito Y ya me traje uno Mira Viene El color Este El color vino Sí Eso es Vino El 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 color Sí, padre Aquí vamos a tenerlo De recuerdo Como la sangre De Cristo Sangre de Cristo Así Así Como todo coincide Y de ahí El irte Del De estos viniles Al cassette A pasar Al CD Después al CD Después fue CD Al CD ¿Sentiste algún Algún cambio Tú como artista Tú como gente Que obviamente Este es su trabajo Esta es su profesión Y lo haces De una manera maravillosa ¿Sentiste algún cambio Pasar del disco Y el cassette Al CD? Pues de la magia De estar abriendo El discote Ponerlo La aguja Que ya se madreaba La aguja Y caía A cambiar la aguja Y a ponerlo Así Directo Ya se lo comía Y quién sabe Qué pasaba por allá adentro Sí Ya el audio Ya más digital Este Se vendía Todavía en aquello Porque todavía Se vendía muchísimo El CD Porque todavía No estaban Las redes sociales Las plataformas digitales Las plataformas digitales Perdón Sí Las plataformas digitales Y todavía Había muy buenas ventas Sí Buenísimas ventas Y ya pues Ya nada más Era sacar tu Pum O luego El Hasta Los Este Los estéreos Con Con Que le ponías Un montón Que le ponías cinco Le ponías una charolota Que le ponías un montón De CDs Se ponía uno Y luego seguía el otro Y luego el otro Voy a poner los dos De la López Mateos Voy a poner este El llamado de la hembra Voy a poner esto Y vámonos Y ahí Destapabas algo Y era toda la tarde De felicidad Pero si hay un cambio Hay un cambio muy significativo De pasar a estos materiales físicos A las plataformas Muchísimo Ahora hay mucha música Puedes tener Bueno De hecho tenemos Todo el mundo De la música Lo tenemos en el teléfono Como que se Cuando el CD Como que se te hacía De repente Como que fue más práctico Hay un CD Más chiquito Lo pones Y pon ¿No? Y este Y empezarte a deshacer De tus acetatos Después de los Después de Añísimos El arrepentimiento ¿Cómo fui a deshacerme De mis discos? Sí Lo que valen ahora Lo que representan ¿Cómo los puedes conseguir? Ya no Ya no Dices ¿Cómo fui a deshacerme De mis discos? Eran unas Eran unas joyas Sí Porque supongo que tenías Además de lo que tú hacías Los CDs También Ya lo son Igual Aunque no sea un Un LP Pero también sigue siendo Una joya ya Aunque no tengas para ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde escucharlo? Porque me dicen Luego mucho ¿Pero dónde lo escucho? Y les digo Pues mucha gente No tiene Y me los Claro Y me ha dicho Pero no tengo Dónde escucharlos Sí Pero es que Son coleccionables Sí Es más que nada Tener algo Algo en sus manos Si se da cuenta Aquí por ejemplo Aquí los hemos abierto Les hemos mostrado Las bondades Por ejemplo Yo no sé Si la gente Ya sabía De estas participaciones Que habías tenido Hay mucha gente joven O muchos Hay El ejemplo De Mucha gente no De Contoño Lira Si sabían Que esos temas Los habías hecho Tú La gente que va A las tocadas Todo el tiempo Sí Pero la gente Que no va A mis eventos Que nada más Me escucha Que es muchísima Tengo un montón De chavitos Pero cantidad Así Una horda Impresionante De gente joven De fans Y así Chavitos Que luego van al chopo Hasta con sus papás A comprarme uno De mis discos Bien emocionados Casi con su greñota Pero bien chavitos Así Casi con metalero Este No Pues ni idea Pero este Y me han comprado El disco De sangre de Cristo De mi proyecto Solista Es que esa es la parte Interesante Porque ahora De repente Ahora todo es muy rápido Y con Ahora incluso Yo creo que el Tik Tok Le está ganando Este terreno Al Facebook Y ahora es más rápido Un Tik Tok Ya Entonces Pues es que nosotros Tenemos 36 años Que contarle O sea Nosotros no nos ¿Cuánto dura el Tik Tok? Un minuto O a lo mucho No Segundos No A veces No nos Alcanza O sea Denos un poquito Más de su tiempo A veces Nada más Unos segundos Tac Tac Pum Pum Ya saca ¿Qué pasó? No le entiendes ¿De qué? Sí dices ¿Qué? Pasó un perro No sé No sé ¿Le doy like O no le doy like? No me da bravo Exactamente Luego me da bravo Y digo Ay No sé Sí Sí Tanto Tanto Que nosotros Habíamos Habíamos visto Tanta gente Pensante Que trabajó Tanto en hacer Los discos En hacer las pinturas En hacer esculturas En hacer Todo este tipo De cosas Y ahora todo es tan rápido Y ahora ya nadie Se quiere detener A ver Una pintura Simplemente La música Para hacer CD Primero para que llegue A eso Hay que hacer Todo un arte aquí Sí Aunque sea un CD Ya no hablamos Del CD Y es igual Hay que tener Hay que ponerte De acuerdo Con el diseñador De arte Darle la idea Llevarlo a cabo Hacer la portada Hacer la contraportada Sacar fotografía Sacar un libro Es todo un Es todo un proceso Sí Todo un proceso Después hay que entrar al estudio Hay que hacer la producción Hay que grabar Instrumento por instrumento Este La mezcla Masterizarlo Mandarlo a hacer Es un proceso Impresionante Tanto del arte El diseño Como de la música Y todo viene aquí Junto Aquí Y de hecho La parte Incluso El punto Fuerte O sea En algún momento Que se te ocurrió Algo A partir Una canción Pueden hacer A partir de una frase Sí En un momento De tu vida Pensaste Y te detuviste O sea Tú tuviste que Detener tu vida Alberto Para hacer una canción En algún momento Tuvo que detener Su vida Para decir Eso que acabo de pensar Está chingón Déjenlo anoto Sí Y ya el rato Que me vuelvo a caer La inspiración Ahora sí Güey Está poca madre Y después Ya la tengo aquí La clásica Despertada en la madrugada Esta es la palabra Que me faltaba Eso me ha pasado muchísimo Sí Y después Esta es la palabra Que me faltaba Y ya tienes el poema Ahora ponle música Sí Y con lo exquisito Que eres Bueno Ahorita está He estado trabajando muchísimo En el lanzamiento De mi disco Trash En el lanzamiento De mi disco Solito de Egoísta Y también De que mandé Hacer mi disco Trash En LP Lo mandé a hacer Se mandó a hacer España Y He estado trabajando Así Muy Arduamente Entonces ahora Vamos a Vamos a meternos A la etapa De ya De hacer la gracia De nuestro nuevo disco Inédito Que ya hace falta Sí Ya yo creo que Ya es Sí Vamos a parar Algunas cosas Porque Hay que Meternos a otra vez A corto de ensayo Y a Porque también Ensayar mucho Yo creo que ahorita Ya acabó Ya acabó Este Afortunadamente Ya acabó la pandemia Este año 2023 Ya parece que ahora Si ya todo va caminando Ahí va Ahí vamos Ahí va Ya hay muchas presentaciones Entonces ahora si es momento De darles algo Algo nuevo Sí Y me lo están exigiendo mucho Entonces ahí viene Pues ojalá Que de todas maneras Con esto La gente Le ha gustado mucho Me ha sorprendido Y sí le ha gustado A mí también Y este Pues aquí estamos Y tengo una buena lista De proyectos Que tengo que Que cumplir Pues mira Esta es tu casa Esta es tu casa Sabes perfectamente Que Discos Denver Es tu casa Entonces aquí Cuando quieras Aquí podemos platicar Con la gente Presentarlo Sí Así va a ser Y es lo que queremos O sea Nosotros queríamos Platicar contigo A propósito Te digo De este disco Alberto Trash Pimentel Que ahora lo entiendo todo Ahora entiendo Que son canciones Que tú has participado Que las hiciste tuyas Ahora les pusiste Tus arreglos Que la portada No puede ser Más significativa Que es eso Es Alberto Trash Pimentel Con la sangre de Cristo Sí Con su copa Así como tipo grial No en la mano Con sangre De Cristo Esa es la maravilla Y por eso queríamos Hacer este camino Del rol Y en alguna época Tom Y en alguna época Este me embriagaba Con sangre de Cristo Que es un vino tinto Que así se llama Así se llama Sangre de Cristo Ajá Y ya no Y ahorita ya le paré Pero si de ahí Saqué el sangre de Cristo Y era muy ad hoc Lo que hacían A este mundo Este mundo mágico A este mundo etéreo Que hicieron con Transmetal Sí Porque realmente Era Era vivir las leyendas Era Descubrir un mundo Mágico Claro Y la magia Hay que llevarla a cabo Siempre Entonces vamos a seguir Haciendo magia Como grabando Discos Y haciendo feliz A la raza Eso está muy chido Entonces a ver Vámonos por partes Vámonos por partes Ahora sí Primero Viene disco inédito De lejos Si no tardo Si no tardo En una semana Saco una canción Sorpresivamente De repente Que hubo Y ya Esta canción Que es una canción Nueva e inédita Porque vamos a hacer Lanzamientos Un par de lanzamientos De sencillos Antes del disco El disco sale Seguramente 2023 Pero ahorita Lo que le vamos a pedir Encarecidamente Este Dese una vueltecita Por el chopo Este Vamos Este sábado Voy a estar ahí Con el Con el legendario Y famosísimo Trini Y vamos a estar vendiendo Nuestro material oficial De leprosy Y el disco De Salve Cristo Además Tienes 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 material De leprosy Tienes El Alberto Trash Pimentel Y eso Lo podemos conseguir Contigo Pues por ejemplo También llevo Discos de leprosy Los clásicos Que tengo aquí Con Denver Lilio La Chapas La Maldición Tambores de Fuego Lo del Vivo Lo que pueda conseguir También luego consigo Este Pero ¿Ves que están Los dos discos? Sí Y está En DVD Ya en DVD Si está uno Nada más es uno solo Y también lo vendo El DVD Y mis playeras Este Con oficiales Con las portadas Originales Hago las playeras Con las portadas Tal Tal cual así Originalitas En las playeras Y que mejor Que se lo venda El maestro Alberto Trash Pimentel Sí Entonces Este disco Del que hablamos De Alberto Trash Pimentel ¿Qué precio tiene? 150 pesos 150 pesos Ya hay Ya hay La filmita El disco vendido Es disco Firmado Ahí está Maestro Queremos despedirnos Ahora Por favor Compártale a la banda Sus redes sociales Saludos Raza Estamos Estamos en el Face Estamos en Leprosy Oficial Está la página de Alberto Trash Pimentel Con doble H T-H-R-A-S-H Está Fans Leprosy En Instagram Está No Sí Está Leprosy México Y Leprosy Oficial Y en YouTube Leprosy Oficial Con letras mayúsculas YouTube Leprosy Oficial Pero todo En letras mayúsculas En plataformas digitales También encontramos A Leprosy Sí En todas las plataformas digitales Está Leprosy Todas las Todas las Todas las grabaciones Todas 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 Están en las plataformas En las plataformas digitales Y también El Alberto Trash Pimentel También está en plataformas digitales Hasta en YouTube Ahí lo ponen Alberto Trash Pimentel En YouTube Y también en todas las plataformas digitales Está Alberto Trash Pimentel Sangre de Cristo Full álbum en YouTube Y sale todo el disco Completito Si usted ya lo conoce Ya sabe de la maravilla De la maravillosa brutalidad De la que le estamos hablando No Ahí no se pueden perder Y no se pueden perder Detrás de ti De los Caifanes Grabado así Con Como Con Mi estilo Esa Se las prometo Que se las subimos A la Fanpage De Obre Enmascarado Ahí lo vamos a estar también compartiendo O incluso La canción está genial Aquí en los comentarios Este Pídanme link Así ustedes nada más Pónganlo aquí Yo quiero link Aquí mismo en los comentarios Yo se los voy a estar pasando Para que ustedes no se pierdan Esta rola Que se les está Que se les está recomendando De voz Del maestro Alberto Trash Y la del tri Que quedó brutal La de Sara Sara Quedó brutal la canción Gritaba Caro Quintero No Pero Las guitarras Suenan increíblemente Yo a veces pienso Ahí en casa O sea Cuánto una canción Puede englobar La historia De tanta gente Por ejemplo Te imaginas En una canción Está cantada Por Alberto Trash Pimentel Que es un obligado De nuestro rock nacional Con una canción Que hizo El señor Alejandro Y ahí tengo El mensaje Que me mandó de voz Alejandro Le gustó mucho La versión Y hablar de una historia Pues de alguien Que también es Pues un obligado En la historia Que es el señor Entonces no sé Si esto lo podamos decir Es el nombre En YouTube Si no mira Aquí me taban el hocico Porque igual Y nos desmonetizan Entonces este Usted va a escuchar Sara Que ya sabrá De que Yo creo que si sabes Que el nombre Que acabo de decir Del señor este Este me lo tapas No vaya a ser otra cosa Ya es que nosotros De aquí tragamos Entonces Maestro Muchísimas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias Gustazo Gracias a ustedes Es un gusto Platicar contigo Y este Este es tu casa Ahora que ya Este es el nuevo material Aquí cuenta Con que Aquí vamos a estar A presentarlo Y para Para que la raza Este Lo conozca Entonces Mire No tiene usted Más que seguirnos Aquí Siga al maestro En sus redes Siga en el canal De YouTube Siga las plataformas Digitales Que realmente Solamente estamos Trabajando por usted Despídense En su público maestro Nos vemos raza Gracias por estar Aquí con nosotros Si estamos Próximamente No sé En algún evento Porque vamos a tener Muchos Y próximamente El nuevo disco De Leprosy Inédito Hasta la buena vista Bebe Sangre de Cristo Yeah Leprosy Mi querida raza Nosotros nos vemos El próximo miércoles Aquí en el camino del rol Porque en el camino del rol Andamos todos Viva la música Unión Salud y libertad Yeah Yeah Trabajando por usted